Hemos invitado al doctor Orlando Lita por varios temas. Primero porque ayer tuvo una actuación destacada en la Feria del Libro. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido. Buen día Miguel Ángel, buen día a toda la audiencia. Fue una grata sorpresa saber que había sido invitado a disertar en la Feria del Libro. ¿Cómo fue el formato? Bien, como bien dices, Miguel Ángel fue una sorpresa la invitación que tuve, que es de una fundación alemana, que se llama Naumann, que está en distintas partes del mundo, entre ellos Argentina, y esta fundación promoción, estimula, motiva a todas las organizaciones del país que ponen foco en la libertad. Bueno, la fundación libremente está en esa línea, y nosotros ponemos foco en la libertad fundamentalmente en el tema educativo. Hay otras organizaciones que están en los temas económicos. Bueno, lo nuestro es la educación. Y esta fundación está asociada a una red para la libertad, que en esa red nosotros la integramos, que es una red a nivel nacional. ¿Y ellos investigaron esos antecedentes, sus trabajos? Claro, ya nos conocían o me conocían, pero uno a veces no sabe qué es observado o tan observado. Claro. Entonces eso de alguna manera... Leído en detalle, analizado. Sí, claro. Fue una grata sorpresa. Bien, bueno, el título que yo le puse a la charla, que fue una entrevista, me entrevistó el director de esa fundación, de esta fundación alemana Naumann, que es un alemán precisamente, y Lars Jürgen Kursken, no me acuerdo bien el apellido, pero él fue el que me hizo la entrevista. Y yo la entrevista la titulé con una pregunta, el título era una pregunta. ¿Es la educación? ¿Se entiende? ¿Usted se acuerda de...? ¿Es la economía? Sí, sí. Es decir, en la época de Clinton. Bueno, porque yo entiendo, Miguel Ángel, y ustedes lo saben bien, que nuestro foco es la educación, porque los problemas económicos, políticos, institucionales que tenemos, los mismos problemas de corrupción, que después podemos hablar de esto a través de la visita de Alconada a Mon, que organizamos para el día martes, tienen la raíz en la educación. Pero la educación no interesa a Miguel Ángel, y cada vez lo digo con más énfasis. La educación, como valor en sí misma, no está instalada en la sociedad y menos aún en los políticos, en general. Puede haber raras excepciones, pero la educación no es un tema que la gente la motiva. Mientras no hagamos masa crítica en esto, en la sociedad, el político nunca se va a sentir presionado y, por lo tanto, siempre el político va a menoscabar o va a dejar entre las últimas prioridades de su agenda. El político eso lo sabe, lo percibe, y entonces no lo pone en la agenda. Y sabe que le conviene, cuanto menos... Así es, y tenemos un terrible problema educativo, con un sistema educativo vetusto, anacrónico, que vivimos de los coletazos de Sarmiento. Yo soy sarmientino, pero Sarmiento, si estuviera hoy aquí, diría, muchachos, hagan otra cosa, están en el siglo XXI, con una vertiginosidad de la tecnología, que ya el sistema... Miguel Ángel, hay que hacer otras cosas, el mundo ya está en otras cosas, y nosotros seguimos allá atrás. Tenemos una deserción escolar terrible, en el secundario, cada dos, uno no se recibe. Eso, Miguel Ángel, es droga y delito en el futuro, porque ese chico de algún lado va a tener que comer, ¿y de dónde va a comer? Robándolo ajeno. No le veo solución ni a corto ni a mediano plazo a esto, Miguel Ángel. Las subvenciones, o como se llaman, los planes que se asignaron para que cursaran el secundario, parece que no han dado resultado. No. Pero lo siguen cobrando. Son pinceladas, eso es, discúlpeme, pero a mí me dan bronca todas esas cosas, son cosas, dar algo como para limosnear, como para subsistir, eso no tiene fundamento, no tiene sustento, hay que hacer algo sustentable en el tiempo. Yo tengo mucha bronca con ese tema, porque mientras no se aborden esos temas, mientras no se reforme el estatuto docente del año 58 a nivel nacional, nuestro sistema educativo mismo, vamos a seguir como estamos. Y bueno, así están las cosas, y se puede hacer, Miguel Ángel, yo ando mucho en temas educativos, y tengo amigos pedagogos, inclusive de distintas líneas de pensamientos, como Mariano Narodovsky, Gustavo Yáez, pero son gente que si uno las convoca, tienen puntos de contacto, a pesar de las diferencias. Sí, sí, sí. Desde los cuales... ¿Que las diferencias son saludables? Por supuesto que sí. Pero... Cuando hay diferencias de buena fe, uno pone los puntos de contacto, y desde ahí potenciar. Pero el político, no sé, están en otra. Claro, seguramente, y lo vamos a encadenar con lo que sigue, están en otra, en la cual se les preocupa mucho que haya gente que hace excelentes trabajos de investigación periodística, y ponga en conocimiento de toda una población los chanchullos que están haciendo. Así es, el tema corrupción es un tema que si quiere, ahora Miguel Ángel podemos ir abordando el otro tema, y concluyendo con mi entrevista, fue una linda entrevista, y bueno, a la fundación le vino bien, más vínculos, más contactos, y... era instalar este tema de la educación. Todo lo otro es consecuencia, pero primero es la educación. Y sin educación siempre va a haber más corrupción. Porque al no haber educación, hoy los chicos no saben qué son las reglas, los chicos y los grandes, por favor, ¿por qué me voy a agarrar con los chicos? Si los chicos son un reflejo de los grandes. Exacto. Esto me hace acordar una nota que alguna vez escribí, el problema no son los adolescentes, coma, somos los padres, ellos son un reflejo nuestro, ven cómo manejamos, cómo insultamos. Hay margen y semejanza, es cierto. Pero sí, somos nosotros los responsables, los mayores. Pero el argentino tiene una cultura de no respetar las reglas. El no respetar las reglas hace que no respetemos las instituciones. Y eso hace a... Esto me hace acordar de un aforismo español de la época de la colonia. La ley se acata, pero no se cumple. Ya venía de la época de la colonia, cómo engañaban al rey. Sí, está la ley. Digamos todo lo que sí, hacemos todo lo que no. Exactamente, y lo nuestro de acá, la constitución está, pero no se cumple. Y ahí hay una gran responsabilidad del poder judicial, porque el poder judicial es el último contralor que tenemos los ciudadanos de la vigencia, de la aplicación de la constitución nacional. Esto lo sabía como abogado. Es decir, la Corte Suprema desde décadas y décadas viene avalando fallos de primera instancia que son inconstitucionales, violando la constitución. La constitución de Alberti... ¿Y eso lo hace en ex profeso? ¿O por desconectar bien? No tienen el poder político de turno. No tienen independencia. En general, las Cortes han sido adictas al poder político de turno. Bueno, eso es evidente. Y entonces se van acomodando. No tenemos un poder judicial realmente independiente. Pero no es de ahora, viene de siempre. No, 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 por supuesto. Un ejemplo, el impuesto a los... ¿Se acuerdan del impuesto a los réditos que se llamaban? Sí. Que es el actual impuesto a las ganancias. Exacto. Fue en 1932 que se instaló ese impuesto. Y se armó un toletol en el Congreso porque era por seis meses, Miguel. Largo los seis meses. Y decían, no, ¿cómo se va a aplicar un impuesto a los réditos? Es inconstitucional, Alberti no lo quiso así. Se armó un toletol es lindo meterse en las discusiones que hubo en el Parlamento en ese momento y dijeron, bueno, está bien, pero por seis meses. Estamos en 2019. Y el impuesto sigue. Fue mutando, mutando y es un impuesto que se aplica a los jubilados. No, no, no. Miren cómo degeneró y eso alguna vez fue avalado por cortes. Cuando es fragante, es evidente la inconstitucionalidad. Por eso el Poder Judicial es muy importante y el Poder Judicial federal específicamente porque es la que le atañe todos estos temas penales que es sobre los cuales Alconada Amón va a hablar el próximo martes. Llegamos a ese punto. Alconada Amón lo vi hace no mucho tiempo en una entrevista muy importante que le hicieron en La Nación Más en el canal de televisión y me impactó cuando le preguntó al periodista si no sentía miedo por todas las acechanzas que imagina que puede tener alguien que en el nivel de investigaciones de Alconada Amón sabe muchísimas cosas y expone a la vista de la gente muchísimas cosas. Y bueno, es digno de seguirlo. Ha publicado además varios libros que son muy importantes. Y no tiene miedo. Lo poco que yo lo he tratado es un hombre muy valiente que se maneja con investigaciones muy certeras de muy buenas fuentes de variadas fuentes y por supuesto que ha estado amenazado y tiene alguna que otra amenaza también. Pero no tiene miedo. ¿Él tuvo que ver entre la elección que hicieron de periodistas internacionales para analizar el caso de Ebrecht? No lo recuerdo bien a eso. ¿Se acuerda cuando empezaron a llegar las primeras que alcanaban? Ah, que él sí, me parece que sí. Y estaba y era conformado eso una suerte de comité una suerte de comité por varios periodistas de distintos países inclusive y él tomó la parte de la Argentina. Ahí están varias Alconada y sigue estando. Tiene una vocación hacia eso. Es muy sólido. Ha trabajado en Estados Unidos. Estuvo acreditado en Estados Unidos en la Casa Blanca mucho tiempo. Es una persona joven. 44 años. 44 años. Es muy sólido en su formación intelectual y es muy valiente en sus investigaciones. ¿Cuál es la motivación? Esto le doy pie para que usted no me aclare algo que yo leí hace poquito en un Facebook donde usted aclaraba sobre otro invitado que estuvo anteriormente. ¿Cuál es el objetivo fundamental que la Fundación Libremente concerte estas conferencias que son brillantes con protagonistas brillantes? Precisamente por lo que venía diciendo antes el tema de la corrupción es una consecuencia de nuestra cultura de nuestra educación como nosotros hacemos foco en la educación y la falta de educación hace que lleguemos a una corrupción generalizada y tolerada por la sociedad está tolerada por la sociedad la corrupción mientras me pongan un mango en el bolsillo y me hagan algunas obras no me interesa que pase y ese es el motivo por el cual específicamente atraemos a Alconada y no tenemos actividad política partidaria eso es lo que quería que me dijera porque usted salió del cruce por algunos comentarios sobre la visita de Esper de Esper nosotros a Esper lo hemos traído nos recuerdo hace dos años una cosa así cuando Esper no era político era un intelectual de la economía un académico que tenía exclusivamente una participación en televisión tal cual y así lo hemos traído después Esper se hace político y a Esper trajo alguna gente acá no sé si del Partido Libertario o una asociación y había gente que nos asociaba a nosotros y entonces yo saqué una publicación un comunicado información como sea muy tajante que usted lo habrá leído y por eso me lo pregunta diciendo que nosotros no teníamos nada que ver con la visita del doctor Esper político esos comentarios han sido intencionales no se puede no lo sé lo dejo en punto suspensivo pero me vi en la necesidad de salir a aclarar nosotros no apoyamos al partido de Esper no apoyamos a ningún partido trabajamos en el campo de las ideas y en el campo de la educación pero Esper político allá él con su política Esper político fue mucho después de haber estado con ustedes claro y quiero aclarar que si existe un partido libertario acá en San Nicolás nosotros no tenemos nada que ver que difícil se hace todo no no digo porque una participación social importante que uno pueda llegar a hacer a través en este caso de una fundación con elementos muy concretos para llevar adelante tiene que sortear una cantidad de obstáculos porque siempre hay alguno esperando con la horquilla del día para ver si lo puede sacar del camino cuando uno está en estas cosas tiene que acostumbrarse hay que soportarlo pero siempre hay que estar atento y aclarar las cosas pero si siempre hay zancadizas hay obstáculos yo llevo vamos camino en el once en un décimo año de la fundación y José Ignacio García Hamilton con Marco Zaguinis que fueron los padrinos intelectuales cuando hice el lanzamiento de la fundación me acuerdo que José Ignacio cuando hicimos lanzamiento me dice Orlando aguantátela porque te van a hacer zancadillas te van a ensuciar te van a decir ¿se refiere a Hamilton el escritor que ya falleció pero ahora va a tener un camino con piedras y lo va a tener que soportar y sortear y es así Miguel Ángel claro pero todo nos lleva un poquito a la realidad cuando cuesta tanto que los políticos con posibilidades de decidir cosas importantes para el país están dando vueltas si me reúno si no me reúno si la foto es decir que en qué pequeñeces a veces navegamos cuando hay cosas tan graves si, si estamos mal Miguel venimos mal estamos mal y lo que pasa yo tengo 60 años y no le veo salida a esto a corto ni mediano paso plazo no la veo independientemente de los colores de turno que hay yo veo que el problema de base sigue subsistiendo y el problema de base es la educación lo que más me preocupa es que la sociedad tolera la mediocridad tolera la cultura del facilismo cierto de la vulgaridad del no esfuerzo dámelo dame tenemos una sociedad de derechos y no de obligaciones y no es así no tenemos cultura del esfuerzo regalamelo la dádiva nosotros en la fundación nunca regalamos nada cuando damos algo el otro va a tener que hacer algo para ganárselo y a los chicos se lo decimos en nuestros talleres en escuelas en todos lados lo vas a tener que ganar nosotros no somos de ir y regalar en absoluto doctor y para la gente que participa en la fundación se le asigna se acercan se presentan una pequeña luz de esperanza Miguel buena esa pregunta se empezaron a acercar chicos de 18 años dos chicos de 18 una de 23 ahora creo que viene otra de 17 18 y tengo la noticia que viene un efecto catarata y chicos muy jóvenes y eso para mí que vocación advierte usted son curiosos no digo que sea lo general estos chicos son excepciones son muy curiosos y inquietos y leen son muy activos los tenemos adentro y realmente nos movilizan aparte son muy ágiles con las redes sociales y la tecnología que yo por mi edad me cuesta un poco nos asesoran en esos aspectos pero aparte preguntan preguntan son inquietos inquietos intelectualmente y yo digo que bueno algo está pasando en estos chicos ahí hay una luz de esperanza se dijo mucho luego de las últimas elecciones presidenciales que el sector que había perdido las elecciones tenía representantes en la educación que aprovechaban sus horas de aprendizaje este tratando de expresar su idea política muy resentida por el resultado de inclusive una gente amiga me hizo escuchar una grabación en una de las instituciones más importantes de la ciudad de San Nicolás este el discurso panfletario me quiero medir en las palabras pero no cometer un error el discurso panfletario de por qué no había que respetar las nuevas autoridades por qué consideraban que no era justo no haber mantenido el gobierno en fin esa serie de cosas estos chicos seguramente están ávidos de conocer otra cosa por supuesto y se deben haber dado cuenta son críticos de eso porque es chicos que tienen usted sabía que había pasado eso en San Nicolás no yo creía que se refería a este periodista ¿cómo se llama? el que era de carta abierta ah de Mempo de Jardiner bueno pero algo bueno no de lo que me está diciendo en San Nicolás bueno en San Nicolás sí inclusive yo llegué a escuchar la grabación que me mandaron pero un referente local claro un profesor de historia ah bien un profesor de historia que estaba muy mal por los resultados electorales supongo que después habrá cambiado o lo habrán hecho cambiar o habrá una dirección que lo controle que aprovechaba su su horario en vez de dar la materia conforme lo sí la daba como quería pensada era era un discurso panfletario permanente no sé qué profesor se trata pero me imagino no 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 yo tampoco tampoco todo el contenido que le quieren meter pero pero quiero imaginarme que va en línea un poco con lo que este otro periodista a nivel nacional quieren hacer en cuanto a romper los moldes republicanos y democráticos exacto digamos lo mismo el otro nivel nacional y el otro a nivel local bueno eso es una barbaridad porque son gente que están influenciadas filosóficamente y en las ciencias políticas bajo las ideas el pensamiento de Ernesto Laclau Ernesto Laclau yo lo he leído lo he estudiado y he escrito alguna nota sobre él que se llamaba la he escrito hace varios años la razón populista K coma tiene lógica bueno de acuerdo yo soy aristotélico es decir me gustan mucho los ilogismos de las premisas y esto es esto y yo porque la vida es una lógica si uno aplica bien las premisas de la lógica no llega a contradicciones pero podemos llegar a tener contradicciones porque es normal que los seres humanos tengamos contradicciones pero hay que saber reconocer las contradicciones y corregir y hacerlas y aplicar las premisas como corresponden bueno las premisas de la lógica de Ernesto Laclau están fuera de un molde republicano democrático occidental digámoslo de alguna manera bueno allá ellos pero si quieren aplicar eso hay que hacer una revolución constitucional y de todas las instituciones republicanas esto implica un Venezuela un Cuba todo eso te lo digo exactamente exactamente vamos a hacer un poquito más de hincapié en la visita del Conadamón del martes porque nos quedan a ver cuatro minutitos creo que nos queda tres minutos nos queda si bueno Alconadamón ha sido invitado por la fundación libremente la exposición en donde es en la sociedad francesa el martes 7 de mayo a las 19.30 horas y la entrada es libre y gratuita así que esperamos una buena concurrencia bueno ustedes ahí tienen una muy buena experiencia si si el año pasado lo trajimos a Federico Andajasi en la sociedad francesa y a Marcos Aguinis que con Marcos hice un living una charla living este bueno ahora lo traemos al Conadamón bajo el título el impacto de las elecciones en las investigaciones judiciales sobre corrupción que es un lindo tema ¿no? pero ¿qué impacto pueden tener las elecciones? ¿para dónde se van a disparar las investigaciones judiciales? ¿se aseguró que Alconadamón no lleve no tenga ningún partido político ¿no? no 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 totalmente y él se aseguraba de mí no muy buen trato he tenido tengo muy buen vínculo y no no yo creo que es un periodista totalmente independiente se nota que tiene fibra que tiene sí es muy sólido muy claro es un buen expositor yo creo que va a ser una buena exposición porque hay mucha gente muy capaz y que después no lo sabe transmitir pero él tiene reúne todas las condiciones es muy claro al transmitir sí bueno doctor que tenga mucho éxito entonces con esta y ya estarán programando otras que seguramente se van a enterar siempre andamos en algo cuando tenga novedades ya sabe cómo comunicarse conmigo y las vamos a dar a conocer le agradezco la visita gracias Miguel saludo a la audiencia ha sido el doctor Orlando Lita presidente de la fundación libremente